Yo creo que Cine Alminanda todos estos años que ha estado como vicealcalde siempre ha estado preocupado por las comunidades, más que todos los moradores de Puerto López. Por eso es que siempre hacemos un trabajo coordinado con él, porque siempre, igualmente como representante y como consejero ante el Consejo Provincial, siempre está él pidiendo al prefecto, al ingeniero Mariano y a la viceprefecta todas estas acciones que llevan en beneficio de la población. En todos lados cuando hacemos estas brigadas, en este caso con la Fundación Osvaldo López, siempre hay una buena asistencia y Puerto López no es la excepción. Como usted verá hay mucha gente incluso que viene con alegría, con emoción a tratar de llevar este beneficio que se da conjuntamente el gobierno provincial, la Fundación Osvaldo López y la municipalidad de aquí de Puerto López. Las personas vienen a hacerse un examen preventivo de las vistas. Si se ve que tiene tirigio, ellos le dan un pase a Puerto Viejo para que vayan a la fundación y puedan verificar realmente si es de operación. Si es de operación, el Consejo Provincial de Manaví le paga la operación, viendo que realmente la persona sea de escasos recursos económicos. También se entregan lentes de lectura, no todas las personas, sino a las personas que realmente lo necesitan. Y también damos un bono a cinco personas que necesitan lentes permanentes de 50 dólares, cada uno. Aquí el equipo de la Fundación Osvaldo López componen de cinco personas, yo del Consejo Provincial como representante del Consejo Provincial y como usted verá, CINEMA que representa aquí a la ciudadanía y al municipio de Puerto López. Gracias. 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 Gracias.